Este video no estaba precisamente en nuestros planes, pero fue el destino el que nos dirigió para hacerlo. Hace un rato nos provocó comer algo dulce, ya hace mucho tiempo que no comíamos una torta de chocolate. Así que dijimos, a ver, hay que buscar cuánto nos costará una tajada de torta de chocolate para comerlo mientras que vemos Netflix. Así que empezamos a buscar y había un montón de restaurantes que te ofrecían este producto. Pero había en particular un restaurante que te vendía la tajada de torta de chocolate muy, pero muy caro. Así que por azares del destino hemos caído en este video, hemos decidido hacer un video de torta de chocolate cara versus torta de chocolate barata. Este tipo que no subimos ese tipo de video, así que amerita ser. Y este es el momento oficiado por mí en el que les digo que me pueden comenzar a seguir en mi canal de Twitch, que mañana 20 estará siendo mi primer directo y como ya tengo un código de creador ya podemos hacer partidas privadas. Así que pueden comenzar a seguirme por aquí. Y como ya saben, para ahorrarles el trabajo les dejaré el link en los comentarios fijados. Ahora sí me comentan por interno que ya tenemos al fan número uno de la semana. Bueno, luego que tuvimos nuestro antojo de la torta de chocolate, comenzamos a buscar en esta aplicación de delivery. Y miren los precios, estaban entre 12, 15, no sabíamos cuál comprar, 12. Ese era el promedio de las tajadas de torta de chocolate, entre 12 y 15 soles. Aquí encontramos unas 75 soles, pero es una torta completa. Ahora seguimos bajando y apareció esta torta de aquí, que es una tajada, no es una torta y está como ven 33 soles. No vamos a mentir, la foto no se ve nada mal, pero nos pareció un precio un poco exagerado para una tajada de torta de chocolate. No es algo que compraríamos normalmente, pero como nos causó tanta curiosidad, vamos a comprarla. Agregala. Dos mil años más tarde. Y después de unas, bueno, casi media hora, llegó nuestro pedido de la tajada de torta de 33 soles. Así que ahora vamos a ir en búsqueda de la torta más barata de chocolate. Quiera que ve el tamaño de esta bolsa, pensaría que le están trayendo una torta de chocolate, pero no. Solo es una tajada de la torta de chocolate. Ahora estamos viendo en búsqueda de la torta más barata, y no se nos ocurrió otro lugar que ir a un grifo, porque creo que no hay un lugar más barato que te vendan algo que un grifo. Bueno, yo una vez en el colegio compré la torta de chocolate, como a 3 soles. Pero en el colegio. Bueno, ya que no podemos ir al colegio de Paty, vamos a ir a un grifo. Y ya tenemos con nosotros la tajada de la torta de chocolate más barata que encontramos, y la tajada de torta de chocolate más grande que encontramos. Aunque creo que sí podemos conseguir una tajada de torta más barata, pero bueno, por donde estábamos, esta fue la más barata. Pero definitivamente, esta sí es la más cara que hemos visto en nuestra vida. Como ya es de costumbre, cada vez que hacemos este tipo de comparaciones, vamos a primero ver el precio, luego lo vamos a pesar, y después lo vamos a probar. Empezaremos con esta pequeñita de acá. Y por aquí tenemos a la torta más barata, que nos costó exactamente 6 soles 90. Y esta tajada de torta individual, normalmente lo ponen en este tipo de caja, porque ayuda de alguna manera que el queque se mantenga un poquito húmedo y no se seque, porque esta la están exhibiendo en una congeladora. También tiene un sticker en donde te dicen que está hecho con mezcle manjar. Y en la parte de atrás sale la fecha de producción y la fecha de vencimiento. Hay un pequeño sticker en donde hay información de la elaboración y los ingredientes que tiene. Bueno, desde ya les podemos decir que huele muy bien esta torta. La verdad es que por el precio yo pensé que la torta se iba a ver un poco más seca, pero se ve esponjocita y húmeda. Es el trabajo de ponerle pequeños detalles en la parte de arriba. Y algo que no sabemos percatados, que también en la parte de atrás tiene chocolate rallado. Ahora sí, vamos a pesarlo. Primero vamos a quitar el peso del plato para que así solamente sepamos cuánto realmente pesa la tajada de torta. Así que vamos a apagarlo y prender otra vez. Así que está en cero y tenemos el plato encima. Y nuestra tajada de torta más barata pesa... 190 y... Va subiendo cada vez más. 194 gramos. De verdad, Paty, me está provocando demasiado esta torta. Y ahora sí, llegó el momento del unboxing de nuestra torta más... Nuestra tajada de torta. Más cara. Y no se dejen engañar porque no es de su tamaño la tajada de torta de chocolate. Y como les dije, esta bolsa es muy grande para este tupper de torta de chocolate. Y realmente creo que en toda esta bolsa gigante podrían entrar dos o tres tuppers. Pero tiene un punto a favor que es ecoamigable. No usaron plástico, utilizaron este material. Igual con el tupper que también es ecoamigable y no utilizaron plástico. Muy bien. Ahora sí, llegó el momento de ver esta torta y averiguar por qué cuesta tan caro. A ver, vamos a ver cómo es. Voy a poner los lentes porque tal vez hay un poco de oro dentro. Si es bonita. Mira, tiene un montón de cosas y también tiene un montón de chocolate. Es una piscina de chocolate. Por la parte de arriba podemos ver que tiene almendras acarameladas. Aquí podemos ver una tajada de fresa. Por aquí está la otra y por allá está la otra tajada. No podemos ver todavía que hay en el interior de la torta. Pero desde aquí podemos ver que está chorreando un poco de... No sé si es caramelo o manja blanco. En la piscina de chocolate que tenemos abajo podemos ver que ha caído algunas almendras. Un poco de caramelo. Y también tenemos arándanos. Y ahora sí, para pesarla tenemos que sacar esta torta de chocolate de la piscina un segundo. Y vamos a ponerla en el plato igualmente como en el anterior. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar el peso del plato. Ya, ahí está. Y la torta de chocolate más cara pesa... 350 gramos. Y por fin tenemos una al costado de la otra. Como pudimos ver, la cara era un poco más pesada. Y podemos ver también que tiene muchos más toppings. En cuanto a la torta más cara, hemos dejado de lado la piscina de chocolate que tenía alrededor. Para poder enfocarnos... ... directamente en el queque de chocolate. Y bueno, en el caso de ese del manjar y ese no sé qué otras cosas puede haber por dentro que nos puede sorprender. Ahora sí, a probar. Y el queque de chocolate. ¿A qué más podría oler la vainilla? No, quién sabe. El queque está esponjocito y no está muy seca. Pero la cosa no le sentí mucho el sabor a chocolate. Una vez que empecé a comer, el sabor del chocolate empezó a disminuir. Y lo que sobresalió un poco más fue el manjar blanco. Yo le pongo un 5.5. Porque la verdad es que cuando abrimos el tupper donde estaba la torta, olía demasiado a chocolate. Pero una vez que lo empiezas a comer, el sabor se pierde totalmente. Entonces es como que, bueno, supuestamente estoy comiendo una torta de chocolate, pero después siento que no estoy comiendo una torta de chocolate. Ay, está muy buena. He probado mejores. Está bien esponjocita y como dijiste, no está para nada seca. Y yo sé, bueno, en verdad sí resalta bastante el sabor del manjar blanco, pero también el de chocolate. En verdad me sorprendió, por lo que dijiste, no esperaba que estuviera tan rico. Si bien es cierto que el manjar resalta bastante en esta torta, no tanto el chocolate. A mí me gustó bastante, pero tampoco ya. Si es una torta de chocolate, tiene que saber a chocolate. Entonces, ya, yo le pongo un 7. Ahora llegó el momento de probar la torta más cara y por supuesto estamos tomando agua. Para que entonces nos quede el sabor de chocolate de la otra torta. Y también estamos utilizando otra cuchara para que tampoco nos quede los sabores y todo sea lo más imparcial posible. Ahora trata de partirla por la mitad para que descubramos que tiene por dentro. En el interior podemos ver aquí manjar blanco, aquí manjar blanco y en el medio una línea de chocolate. Esta torta de chocolate tiene todo el sabor de chocolate que le faltaba a la otra torta, pero se nota que la preparación es diferente porque esta también está súper esponjosa, pero cuando la empiezas a comer se deshace por completo. El toque de caramelo que tenía encima hace que la combinación del chocolate con el caramelo tenga un sabor muchísimo más rico. Así que si solamente nos fijamos en el sabor de la torta de chocolate, yo le pongo un 8 porque realmente está muy rica. Y no le pongo un 10 porque realmente me considero fanática de la torta de chocolate. Yo he probado otras tortas de chocolate en las que tú puedes comer, comer, comer y es tan rico que no te empalagas. Sin cambio en esto yo creo que no me podría terminar toda esta tajada de torta de chocolate. Porque el chocolate está muy pero muy fuerte y al final te queda como un poquito de amargo y no me gusta. Podemos hacer una comparación entre las tortas como los chocolates más comerciales con los chocolates que son más orgánicos, más naturales. Ya, es algo así. Acá no se siente tan dulce, es un poco más amargo, el sabor no es tan fuerte, pero se siente como que más natural. Lo que sí, la primera torta me pareció un poco más esponjosa, esta es un poquito más seca. Y el marjablanco de esta torta tampoco tiene un sabor tan fuerte, creo que acá sí predomina el sabor del chocolate. Pero como les dije ahorita, es un chocolate amargo. Creo que cuando yo hablo de una torta en general me imagino algo más dulce, así que este no me gustó tanto. Así que yo le pongo un 7.5 hasta 7. Le he probado muchas mejores y con un precio mucho más bajo. Si algo me ha quedado claro es que nosotros estamos muy acostumbrados a los chocolates más artificiales y nos parecen ricos, esos que saben dulces o que son un sabor muy fuerte y no necesariamente es así. Creo que el verdadero chocolate es el chocolate que es un poco amargo, que no es tan fuerte y por eso puede que no me haya gustado tanto la torta que era un poco más cara. Yo soy bien engañado y siempre has comido las tortas de chocolate que realmente no son tortas de chocolate. Pero si algo podemos decir en la conclusión es que la torta más barata sí se siente que es mucho más artificial que la primera y yo no pagaría los 33 soles que ya pagamos por la torta más cara. Yo tampoco, o sea, obviamente si entendemos de que la presentación es un poquito más elaborada, la preparación también de hecho que utilizan otro tipo de ingredientes, pero igual 33 soles sí nos parece un poquito bastante cara. Pero como saben nuestra opinión es subjetiva, así que ustedes pongan en los comentarios cuál ha sido la torta más rica de chocolate que han probado en sus vidas. Bueno chicos, eso fue todo por el video de esta semana. Si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram para que estén atentos de todo lo que nos pasa en nuestro día a día. Nos vemos en un próximo video y ¡chao! Chau!